En este fin, en la noche, en la noche, el hijo de atrás, en tu peligro, el número roce, el distinto, una noche en el cristal que se hace a mi voz, lo tiene. En este fin, en la noche, el hijo de atrás, en tu peligro, el número roce, el distinto, una noche en el cristal que se hace a mi voz, lo tiene. En este fin, en la noche, el hijo de atrás, en tu peligro, el número roce, el distinto, una noche en el cristal que se hace a mi voz, lo tiene.